Música Música Aie aie Mamba vos ma para Música Música Panabo mabar Fla ffaofoni, njeble, njeble-ansinga yoyo yan Mi vol Wilbe champion, ya fue優ley Wassabastabu sabata maniekaguani Dj12, Dante Basasini Wósitabongele, abanmite mumini Let natuurlijk puppies, zinanani Babili babili mazi nagabobinason Boy ne chigala, tao chiwa fine Abesa zenda banda neta y tijini Chiwa mbala, pusa waze nani DJ ukuba ukuba play it again Ute mi no, we na bless afi no Better no, kosa no we na mi come to the mic Mido wana evi niga fuck with the mic Sleasing blazing, rock to the mic Anabo mbala, musayu kenyo, damo damo Amabo mbala, mubuke buke, gamo damo Amabo mbala, musayu kenyo, gamo damo Amabo mbala, mubuke buke, gamo damo Amabo mbala, mubuke buke, gamo damo Amabo mbala, mubuke buke, gamo damo Nije one two, microphone i mucheke Bobes on uganda, gawo vezetoke Kotea kise chuma, oleta bunkeke Koyoke sendo ugo, nesi ni lezen sajuke Bisek, save yita, pilungyo kufete Navabimbalava, anyway Masomba de sentengo, vivimba ninyanyigo Kutulanko kwe semakambo teka kopa gomba Futilamos los dolores que pueden ver cada Diesel Compassionamos los versos en juego Seguimos las unas места que nos gustan Enseguimos las gentebenas Pues de toler moral Chuyamos los problemas Estos ciertes en Ale. Muchasательно, estemos últimos Cibernamos los problemas Slowizamos los espíritu en Ale. Nambavo mabara, mubuke mubuke ngamudamu Anabavo mabara, musanuke nyongamudamu Nambavo mabara, mubuke mubuke ngamudamu Uwakabi mubakabi ngane manainamu Kabaka ratadata nilandaba chechimu Basi na bichi, nilandaba vinkangamu Tai titule seri watona kwatamu Webusi baby tanda biatuleke da pido Misantulobla mwensi bulumachiro Kula wepanga sawa yaka miro Kudimya mkwetu kutotoa za mimiro Tunyele chibia, shukonkone ngangolo Ata ina muuya sabatenda solo Negweba mkula, askazamu bucholo Kasi ya fulo, habana bengi kenalo Anabavo mabara, musanuke nyongamudamu Nambavo mabara, mubuke mubuke ngamudamu Anabavo mabara, musanuke nyongamudamu Nambavo mabara, mubuke mubuke ngamudamu Anabavo mabara, musanuke nyongamudamu Anabavo mabara, musanuke nyongamudamu Anabavo mabara, musanuke nyongamudamu